Centro de Hamilton, Pereira, el punto penal, dentro de un barrio, es el cabizazo, Brasil, goool, goool, cerró largo, Mauro Brasil, luego de un córner muy bien servido, ingresó por el punto penal y metió terrible, frentazo, que se clavó abajo contra el palo y hierro, dichazo, abre la cuenta, cerró largo aquí en el Salón de... Nueve minutos de la primera parte, el Arachan, uno, el 2-0-0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Señores, la segunda llegada del Cerro Largo sobre el arco de Ribra, la salida de un tiro de esquina, centro de Hamilton, Pereira, y entró como una saeta, nadie lo marcó, al capitán, al Echal, Mauro Brasil, frentazo, inatajable, goool de Cerro Largo, baldazo, de agua fría para la Bárcena, se pone en ventaja el Arachan, que en dos llegadas ya cumplió el primer tanto. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. De Boggio para el Ojito Rodríguez, Nicolás Rodríguez que la juega cortita para la ubicación de Santiago Brunelli, recientemente ingresado para Felipe Carvalho. Tenemos 14 minutos y medio de la segunda parte, sigue ganando Cerro Largo, 1-0 ante Ribra aquí en el Prado. La juegan para el Choy, lo marcan entre dos, cae, lícitamente, dice Jimmy Álvarez. Recupera Hamilton Pereira, ya se viene, en la posición del número 8, cruza la mitad de la cancha Hamilton, ya picó Dillorio y ya lo vio, y viene para Dillorio y hasta el gol Dillorio, golazo, goool, goool, goool. Gol de Cerro Largo, Luka Dillorio, una delicatesa en, créame, un pase bárbaro, una asistencia fantástica del hombre de Cerro Largo para que llegue Luka Dillorio. Y con golpe, corto, pique la pelota por encima, dichazo, para marcar el segundo y empezar a entornar la puerta de la victoria aquí en el Cerro Aldi. 15 minutos de la segunda parte, Cerro Largo 2, River Play 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Gran mérito del futbolista Hamilton Pereira, que pebió la pelota sobre el sector derecho y después puso un pase más que istral. A espaldas de los agueros, picó el número 10 y cuando le salía hechazo, resolvió por arriba para poner el 2 a 0. De a poquito Cerro Largo empieza a entornar la puerta, gran partido, le decimos que estamos jugando muy bien, golazo del marplatense. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta presentado por Antil. Antil la avanzamos juntos y los comentarios de Claudio Veiga. Va a venir el centro entonces de Hamilton Pereira, ahí viene el córner, entraron varios. Galletano, Galletano, gol, 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 a Cerro Largo. Ángel Galletano, otro centro fantástico de Hamilton Pereira, que ya tiene 3 asistencias en este partido. Y con la receta del primer gol, ingresó Ángel Galletano, que lo decía Veiga en la previa, va muy bien de arriba. Y marca, a los 20 minutos de este segundo tiempo, el tercero para el conjunto del interior, Cerro Largo 3. River Play 0 aquí en el Prado. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Señores, cierren todo, se terminó el partido, Cerro Largo se florea en el Prado. Otra vez, gran centro de Hamilton Pereira, ingresó Ángel Galletano, que en la previa les dijimos que era un hombre que iba muy bien por arriba, defendiendo y ofendiendo. Golazo, qué mal que marcó River, solo Galletano saludó a la red para poner el tercer tanto aquí en el zarón de gana, gusta y golea el equipo Arachán. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Pimienta, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Luco neumático, 36 años. Viene para Ernesto, lo tiene, está bonito. Gol. Gol de Cerro Largo. Leandro Neto, luego de una distracción defensiva, le quedó la bola y también la picó con piernas zurdas por arriba del cuerpo. Hichazo, golazo de Cerro Largo. Le pone la frutilla, el postre aquí en el zarón de 38 minutos y medio. Cerro Largo, 4, que en dos partidos lleva 7 goles. River Play 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Hace 30 segundos le dije, está Cerro Largo más cerca del cuarto que River del descuento. Y cayó el cuarto, gran gol del equipo de Arachán por parte de Oneto. Qué espanto como marcó River. Porque robó una pelota Leandro Torbín. La jugó para Oneto y después una clase y una jerarquía enorme para poner la pelota por encima del guardameta. Hichazo, goleada y pico en el Prado. Cerro Largo se va con más que tres puntos. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Pimienta presentado por Antil. Avanzamos juntos y los comentarios del señor Claudio Veiga.